¿Qué hace, capé? Si no te suscribí, no te ganas un gato, loco. ¿Me extrañaron? Seguramente que sí. Bueno, muchachos, hoy les vengo a mostrar alguna forma y manera en cómo yo juego este... el competitivo o el eFootball Open. ¿Con qué jugadores? ¿Con qué equipo? No digo que eso ustedes tengan que hacer, ¿verdad? Pero lo que a mí me funciona y de repente, como es tan diferente MyClub y el competitivo, te vengo a enseñar algo así. Pero antes, suscríbete, loco. Suscríbete y compartí, ¿eh? Así que nada, vamos allá. ¡Ahora! Bueno, muchachos, como verán, cuando se participa del competitivo, el eFootball Open, todos los equipos vienen con medias igualadas. O sea, tienen medias distintas, pero no es aquella media predeterminada. ¿Verdad? Konami establece que sea un... ¿Cómo se dice? Un partido más justo. ¿Verdad? Entonces, el mejor equipo que a mí me va de puta madre es el Schalke, muchachos. Y les voy a comentar por qué. Acá Hunteler volvió al Schalke. No sé si estaba en el Schalke, pero tiene 90 de finalización. ¿Verdad? Tengo a Jope y a Schuller. Que son bola blanca en MyClub. Pero tienen 85 de media cada uno. Y tienen buena finalización. Son grandotes. Tienen buena velocidad. Diría que son dos mini Haaland, prácticamente. Diría yo. Yo les invito a que si quieren jugar con este equipo, vayan haciéndolo. También podría jugar con cuatro centrales. Pero en esta formación, con tres arriba, un media punta, que es Harit. Al ataque lo juego así. Contraataque, pase por largo. Las... ¿Cómo se dice? Support Ranch, que vendría a ser el soporte del jugador cuando va a dar en pases bien juntitos. Entonces, la línea defensiva, un poquito menos de la mitad, cinco líneas. Y bien compacto el equipo. ¿Eso qué hace? Que con tu defensa total, como verán, el Manchester United viene prácticamente con una formación parecida a mí. O sea, que me va a atacar como loco por el medio. Y yo al poner defensa total y distancia del jugador con el balón, bien compacto, va a ser, va a ser bien, bien difícil que me entren por esa zona. Entonces, yo tengo a jugadores como Schuller arriba, que tienen buena velocidad, buena finalización, buen contacto físico para este. Y buena finalización, obviamente. Saltan también. Son muy, 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 pero que muy buenos jugadores. Entonces, tácticamente, tácticamente, casi todos van igual. Casi todos van con esta formación. Yo también voy con esa formación. Pero yo creo que le saco el plus en mi conocimiento como que el PES 2021 y el 2020 son la misma cosa. Le saco potencia a los equipos rivales con los jugadores en sus habilidades. Ustedes tienen que ver que tengan pase al primer toque. Todo, todo, todo eso influye. Pero, como verán, inicia el rival. Toca bien. Y ya va a ir buscando ya cómo buscar una pared o un pase y un cuadrado de X. Y ahí nosotros estamos jugando bien, con calma. Se dan cuenta cómo Harit se acerca porque es jugador de creación. O sea, es aquel jugador que, por más de que sea media punta, él te va a bajar mucho más abajo que media cancha. ¿Verdad? Y eso funciona bastante. Ahí la paramos. Tranquilo, tranquilo. Mandamos allá solamente para que distraer al rival. Otra vez buscamos ahí el pase. Cuidadito. Buscamos una pared. Mira cómo Harit ya se despega. Bueno, no salió el pase. Pogba. De hecho, el Manchester United va a ser muy difícil ganarle al Manchester United porque también tiene muchos jugadores de medio campo para abajo con mucho contacto físico. Pero ahí es lo que les quería comentar, muchachos. Que el Schalke, su defensa, es rápida, grandota y con mucho contacto físico. O sea, mira, fíjate ahí cómo Colasinac... ¡Uy! La croquetita, el pase manual. ¡A la mierda! El Proebo. ¿Con quién practicó? Con Goku en la sala del tiempo. ¡Ojo! El primer gol. ¡Ojo! El primer gol. No, no salió. Bueno, como les iba comentando. Yo tengo el plus ahí ya en defensa. En defensa porque si a priori van a comparar. El Manchester United tiene dos rápidos. De repente el más lento es Cavani. Pero no tiene tanto contacto físico. Mi defensa te destroza. Es como si fuese que tengo dos Holy Valley en defensa. ¡Ojo! Cuidado. La hizo bien ahí. Entonces, tengo ese plus ya entrando con esa plantilla. Por eso es que muchos Pro Players, si ustedes se fijan en las transmisiones que hace Konami. De los Pro Players jugando. Todo el mundo va con el Celtic. Ustedes mismos pueden comparar. Mira que buen pase hicimos, loco. Ahí, cuidado, puede venir el primero. Damos un pase manual. Estoy dando muchos pases manuales. Y también con el cuadrado triángulo. ¡Ojo! Cuidado el primero. No, no salió. En fin. Entonces, básicamente es eso. Nos adelantamos ahí con el L1 y el R3. Porque prácticamente ya a estas alturas todo el mundo entiende la programación del juego. ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado, va a venir el primero. Y está el primero. Remate el primero del palo. Entran casi todas. ¿Y quién hizo? Pero... Harit. Sí, Harit no tiene jugador de huecos. Pero, al tener esos stats que él tiene y colocarlo de media punta, siempre te va a entrar. No como un jugador de huecos, pero está ahí pendiente. Fíjense, y otra que Harit tiene doble toque y tiene muchísimo dribbling y tiene pase. Tiene muchísimo pase. Entonces, ya de por sí, tácticamente ahí estamos en un plus. Le vamos a poner delantero liberado. ¿Qué va a hacer eso? Que prácticamente se convierta en un jugador de huecos, entre comillas, porque va a estar allá arriba. Y también va a bajar. Pero no va a ser aquel jugador de huecos que se mueva en cruz. O sea, en diagonal y horizontal. ¿Me entienden? En diagonal y vertical, vamos a decirlo. O no sé. Algo así. O sea, va a estar un poquito más movedizo y más en apoyo al ataque, ¿verdad? Y tenemos el plus. Como ustedes saben, que nosotros usamos bastante ahora el regate del doble toque. Eso va a hacer que en una de esas nos toque una oportunidad. Cuidado acá el remate. No. Nos toque una y podamos convertir el gol como hicimos recién, ¿verdad? De una jugada medio chota, sí. Porque es el remate del primer palo tan cerca del portero. Pero fue a mucha potencia. Ustedes saben que yo todos los remates cargo bastante y le uso el doble cuadrado. Ustedes pueden ver en la lista de reproducción todos mis tutoriales. Hay uno que te habla sobre el tema de los disparos, muchachos. Bueno, acá mandamos al jugador. Siempre, mira. Juntelar con el tema de meter el cuerpo. Es muy difícil que le saque la pelota. Ay, ay, ay. Acá puede venir el empate. Greenwood muy rápido. Entonces, ahí, en esta jugada, acá el rival, si se paraba con un cuadrado de X y daba el pase, capaz que tendría más ocasiones. Ojo. No. Más ocasiones para convertir el gol, ¿verdad? Pero él se confió por la velocidad. Él piensa que mis defensores son lentos. Y no es así. Son rapidísimos. Y tienen mucho contacto físico. Entonces, ahí, una vez que te alcanza, difícil, difícil. Cuidado acá. Mira el pase que mete. En pase, sí, el Manchester United es muy, muy bueno. Por sobre todo con Pogba y Bruno Fernández ahí. Yo, de repente, ahí pierdo un poquito. ¿En dónde? Pierdo en que solamente Harit y, de repente, el otro MC, que no recuerdo su nombre, tienen buenos pases. Pero, de igual manera, ojo acá. Ojo acá. Corremos un poquito más rápido. Vamos, vamos. ¡No! La hice mala ahí. Le hice el doble R1 y el R3 con ese pique largo. También hay un tutorial de ataque y donde te enseño a hacer esa jugada. Entonces, el rival está tocando muy bien. Pero, si ustedes se fijan, nosotros estamos demasiado ordenados. Demasiado ordenados. Como que desciframos por dónde va a ir el rival. Cuidado el remate ahí. ¿Ven? Y eso es lo que hace. Se dan cuenta en la táctica que yo lo estoy implementando. En la defensa total más compacta posible. No me va a entrar por el medio. No. Es muy difícil que me entre por el medio. Ahí sacamos con un remate manual. Va a patear. Cuidado acá los empanamientos que son típicos. Aunque en el competitivo veo cada vez menos eso. Es como que algo más parejo. ¿Verdad? 52% de posesión yo. Y 48% del rival. ¿Verdad? Muy, muy parejo este partido. Acá voy a cambiar de lado a Hoppe y a Schuller. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que me tenga marcaje personal. O qué sé yo. ¿Verdad? Entonces voy a poner a Hoppe como delantero liberado. Porque quiero usarlo. Porque es el que más tiene finalización. Y acá está otro que para recambio de Harit tenemos este de 20 años que es Merkan. Que también tiene doble toque. Y tiene pase a primer toque. Pase en profundidad y pase largo en profundidad. Entonces ahí tenemos como que en el Schuller que para cambiar hombre por hombre. ¿Me entienden? Y eso es donde se hace equilibrado un equipo. Por ejemplo en el Manchester United vas a sacar a Cavani. ¿A quién vas a meter? Si querés un jugador alto y con buena finalización. No hay. Qué mal ese centro. Solamente le tiré con redondo y salió mal. Pero bueno. Vamos a ver qué sale. Tranquilo. Presionamos bien. Ven. Ven como sabemos que va a girar. Y ya prácticamente hacemos una marcación en zona. Y de ahí ya. Ay, ay, ay. Ese Rashford. Uh, mira. Le hace volar. Le hace volar a mi defensa. Y Cora falta a favor, boludo. Yo no sé. Cuidado con el centro. Mira qué buen centro. Tiro, loco. Ahí sí. Ahora sí arrancamos. Vamos, Jope. Fíjate. Picamos largo con Jope. Eso. Tranqui. Eso. Muy bien. Perfecto. Toca. Ahí pasa en profundidad Harit. No. No salió. Vamos a ver. Vamos a ver si recuperamos acá. Vamos a ver. Ahí adelantamos. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Tranqui. No. Me apuré ahí. Era cuadrado y X ahí. Hice el cuadrado de X. Pero a veces eso no le... Bueno. En fin. Ahí ya nos agarró. Con una falta. Y vamos a ver. Vamos a tirar. A Juntelar. A ver si la baja. A ver si la baja. No. No la baja. Cuidado. Cuidado el pase acá. Vamos a tirar el centro L1 y redondo. Uh. Mira lo que paró. El L1 y redondo es brutalísimo. También tengo un tutorial hablando sobre eso. Ahí. Ahí. Tócala. Bueno. Tranqui. No. No. Tuve que haber girado. A veces me apuro mucho. Cuidado acá. Fíjate mi defensa. Fíjate mi defensa. El pica largo. Sí. Se va a ir obviamente. Pero mira. Nosotros le acompañamos ahí. ¿Ves? Ahí con contacto físico murió loco. Con contacto físico se fue a la verga loco. ¿Entendés? Entonces. Por más de que sean más rápidos los jugadores del rival en contacto físico con este equipo. Saca amplia ventaja. ¿Verdad? El mínimo contacto ya le quitó la pelota. Entonces. Arramos ahí. Giramos. Amagamos. Muy bien. Perfecto. La amaga acá. Estamos jugando pero a un nivel altísimo. Altísimo. En jugadas que yo no hacía el año pasado. Y creo que el punte principal a mi nivel. Ya sea dentro del competitivo o lo que fuese. Fue gracias a que me llegué a enfrentar a gente muy top. Una de ellas es el 1 del ranking. Que también está el video en el canal. En el 2020. Eso hizo que yo entienda muchas cosas más. Porque obviamente entré en contacto con él. Hablamos. Y cosas así. ¿Verdad? Entonces. Básicamente. Básicamente. Él me había mencionado. Que no necesariamente uno tiene que cambiar su estilo. Porque hay muchos tutoriales en YouTube. Que te dicen. Juega con este entrenador. Hace esto. Hace aquello. Hace. Y después al final. Que tiene las manos sos vos. Loco. Te puede ayudar. Sí. Tácticamente. Pero. Cada uno tiene su estilo. Yo soy un jugador. Yo soy un jugador de. Que era mucho de jugar. Pases en profundidad. Los típicos pelotazos. Rápidos. Contra. Pero ahora. Yo le añado a una defensa. Que es muy difícil marcarme gol. Las estadísticas están. Que en my club. Me llevo como un gol por partido. Y convierto tres. Y la mayoría son de. 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 No es una cuestión. De medir fuerzas con nadie. Sino que simplemente menciono. Verá. Que hay cositas raras en my club. Entonces por eso uno no. No. No sé. No. Yo quiero siempre que se hagan la cuestión. ¿Por qué? Los top. Diez. Veinte. Treinta. De my club. Nunca. Juegan. El competitivo. Rara. Mirá. Y me cobró falta en contra. Ahí les dejo. A ver. Les. Les leo la. En los comentarios. A ver qué dicen. Fíjense. Cerdán. Le puse a Cerdán. Que es. Algo un poquito más. Eh. De. 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 De recorrido. ¿Verdad? Entonces cambiamos a Harit. Y pusimos a Merkan. Que tiene doble toque. Y tiene buenos pases. ¿Me entienden? Entonces eso va a hacer que. Que. Que no. Seamos. Así como el Barcelona. Messi. Dependencia. Que. Que dentro de poco. Se termina. La Messi. Dependencia. Loco. Entonces. Bueno. Hay. Don. Pausa. Vamos a esperar. A Don. Pausa. Don. Pausa. Don. Pausa. Entonces. Puedes aprovechar. Y suscribirte. Loco. Mientras que. Don. Pausa. Usa la pausa. Tranqui. Ahí. Minuto 71. Y vamos. Vamos por buen camino. Que nos vamos ahí. Con un. Con un. A cero. Apretado. Prácticamente. Con un gol. Al primer palo. Y después. Hicimos todo correcto. Loco. Defendimos bien. Marcamos. Dimos pase. No hubo muchas ocasiones. Si. Por qué. Porque el equipo fue ordenado. Y al final. Como dijo un gran filósofo. Yo hago la jaula. Cuando voy ganando. Porque el que necesita de. De hacer los goles. Es el rival. Ojo. Bueno. Ahí si. Juan Bisaca. Tiene bastante contacto físico. Pero bueno. Por ahí. Cae. Por ahí. Podemos hacer un golcito más. Y. Y. Y nos sacamos. El resultado. Porque puede venir el empate. Cualquier momento. Uh. Mira. La hizo muy. Pero muy genial. Ahí el rival. En el 2018. Yo recuerdo que esa jugada. De dejar pasar. Estaba chetadísimo. Loco. Tiro manual. Por qué. Porque siento que va mejor. No sé. Siento que va. Siendo que. Siento que va. A donde yo quiero. Verdad. También. También. Próximamente. Les voy a traer un video. De pases. Con. Con el cuadrado. Y triángulo. Que. Les voy a. Les voy a especificar. Qué es. Lo que. Lo que actúa. O qué efecto. Trae. Ese pase. Verdad. Hay gente que dice. Que no nota ningún. Efecto. Pero sí que hay. Y no es una cuestión. Ni psicológica. Ni nada por el estilo. Sí que hay. Verdad. Cuando uno ya lleva. Más de mil partidos. Se da cuenta. Que cada. Cada vez que aprendes. Una cosa nueva. Y por sobre todo. Si sos. Sos de aquello. De. De querer. Aprender. Alguna cosita. Porque siempre. Te das cuenta. Cuando te enfrentas. A los top. Cuando no te barren. Ay. Ay. Le voy a marcar el gol. Adentro loco. La cagó ahí. Y bueno. Fue para adentro. Dos a cero. Mira. Y entró Raman. Que es rapidísimo. Muchachos. En el Schalke. Con este. Con equipos predeterminados. Tiene 95 de velocidad. Loco. Entonces. Sí que puede hacer muchísimo daño. Buscamos el pase. Le damos. Le damos el cuerpo. Ahí. Eso. Perfecto. La croquetita. Tranquilo. Eso. Otro pase. La croqueta. Tocamos ahí. No salió el pase. En fin. Cuidado. Que puede venir el descuento. El descuento. O podemos marcar el tercero. ¿Podemos marcar el tercero? Vamos. 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 No. 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 No cubrimos. Y va a terminar el partido. Va a terminar con un gol del rival. A ver. Otro. Otra ocasión para nosotros. Tranqui. Bien. No. ¿Y la falta? ¿Y la falta? Bueno. Terminó el partido. Quise hacer cuadro de X. No me leyó. Entonces. Y no todo. No todo es. Muchachos. Que porque yo gané ese partido. Ustedes tengan que. Elegir. Siempre solamente el Schalke. Prácticamente. Elegir el Schalke. El Celtic. Hace que anule a los otros equipos. Que son muy buenos también. Porque repito. Son medias. Igualadas. Entonces. Yo les voy a traer. La mitad de otro partido. Que jugué contra. No me recuerdo quién. Pero vamos a buscarlo ahora. Vamos a buscarlo ahora. Y. Y. Y se van a fijar. Que no siempre. No. 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 No siempre es. Porque aquel youtuber sube un video. Ganando. Solamente ganando. Es eso lo que te va a funcionar. Sino que. A lo que yo voy. Es que. Si vos tenés. Mi estilo de juego. O necesitas jugadores. De mucho contacto físico. Que este año. Premia eso. Y también de velocidad. Tenés. Medio. Equipo. Y si por sobre todo. Aplicas un poquito. La táctica que yo uso. Entre la formación. Los pases. Y el contraataque. Y la defensa total. Te aseguro que vas a jugar mejor. Probado un chiquitito. Independientemente del. Del. Como se dice. Del estilo de juego que tengas. Puede ser que te vaya. Un poquito. Un poquito. Mejor. Entonces. Fíjense. Jope. 63 de media. Y nosotros. Acabamos a jugar con él. Con 85. Acá está. El otro partido. El otro partido. Muchachos. Que les quería comentar. Que es. Ganándole 2 a 0. Y no sé por qué carajo. No grabé desde el principio. Pero bueno. Es. Contra la Juventus. Fíjate que. Con la Juventus. Aquí el jugador. Que tiene. Al Cristiano Ronaldo. Iconic Moment. Solamente te va a saber jugar con él. Y Cristiano Ronaldo. No es tan bueno. Como mis jugadores. En donde. En ataque. Porque. Prácticamente. Jope. Y. Schuller. Son mejores. Loco. Estadísticamente. Ahí sí que sacan ventaja. Son. Mejorcitos. Loco. Y. Creo. Que. La Juventus. Contra el Schalke. Es. Un poquito más. Tiene un poquito más de desventaja. La Juventus también. Al igual que el Manchester United. De repente el Manchester United. Es un poquito más equilibrado. Porque. El Manchester United. Sí que su defensa es un poquito más rápida. Y tiene un poquito más de contacto físico. ¿Me entienden? Enseguida amor voy a tomar. Gracias. ¿Sí? Estoy. Tratando de apoyarle a mis amores. ¿Sí? Bueno. Como les iba diciendo. Si bien. La Juventus. Tiene jugadores lentísimos. En defensa. Y. Para decirte. El mejor jugador de la Juventus. No es cristiano. En el competitivo no. Puede ser Dybala. ¿Por qué? Porque Dybala tiene. Cañonero. Tiene doble toque. Etcétera. 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 Entonces. Ya de por sí. En calidad de plantilla. Estás perdiendo. Si no haces una buena táctica. Y sos. Un. Un crack. Va a ser difícil. Va a ser muy. Muy. Difícil. Porque. Como les digo. Este año. El contacto físico. Ojo acá. El contacto físico. Y la velocidad. Son. Son bastante. Y si sabes hacer regate. Como los que yo aprendí. Más aún. Entonces. Ustedes lo que tienen que hacer. Es buscar un equilibrio. Buscar un equilibrio. Entre. Defensa. Velocidad. Contacto físico. Y regates. Ahí. Ahí prácticamente. Prácticamente. Tienen mucho. Mucho a favor. ¿Verdad? Ahí buscamos. Salimos con. Siempre lo que yo trato de hacer. Cuando me doy cuenta. Que también. El equipo rival. Me va a. A solamente atacar. Por el medio. Yo salgo jugando. Salgo jugando. Espero que se abran. Haga un cambio de frente. No se apuren. No se apuren. En jugar. En llegar rápido. Arriba. Porque eso. En el competitivo. Que son la mayoría de gente. Que. Que por sobre todo. Se dedica a eso. Ojo acá. Ojo a la croqueta. Se dedica a eso. Pero saben lo que está haciendo. Tácticamente. Te fulminan. Loco. Uf. Que golazo. Que golazo. Hicimos. Con la croqueta. Salida ahí. Del horno. Con Harit. Buscamos. Una. Una pared. Y la definición. Ahí. Gracias a un pase al hueco. Entonces. Destruimos. Te das. Te das cuenta. Como mi. Mi. Este. Mi. Mi delantero. Mi delantero. Va a ir siempre. Enchufado. Porque son rapidísimos. Loco. Son rapidísimos. Entonces nada. Bueno. Reventamos ahí. A ver si Huntelar la baja. Bueno. Por lo menos Huntelar. También tiene contacto físico. Y la ganó. Ojo acá. Ojo acá. Entonces. Esa formación. Que yo estoy utilizando. Con tres. Delanteros. Centros. Puros. Puros. Uy. Uy. Se comió otra croqueta. Croqueta. Loco. Hace. De que. Tenga. Mucha. 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 Ventaja. Al atacar por el centro. Si o si. Estás buscando. Paredes. Y toda la onda. Ay. Ay. Otra croqueta. Loco. Uy. Uy. Y se viene el gol. Y se viene el gol. Mamita querida. Loco. Mamita querida. Loco. El golazo. Que hicimos. Croqueta incluida. Dribble. Pase. Pase en profundidad. Eh. Tiro con potencia. Al. Al 80%. Con doble cuadrado. O sea. Se imaginan. Toda la combinación. De botones. Que tuve que hacer. En una fracción. De segundos. Loco. No. 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 Con eso. Yo. Sigue. El puto amo. No. Sino que. Eh. No salió bien. Esa jugada. Loco. Fíjate acá. Eh. Este. Shurf. También. Para usarlo. De. Es brutalísimo. Porque es rapidísimo. Loco. Tiene. Interceptación. Tiene. Inse. In. Interceptación. Quiero decir. O sea. Que. Eh. Muy crack. Muy. Pero que muy. Muy. Crack. Este equipo. Por eso. Por eso. Es que nosotros. Llegamos. A. A ganar. Casi todos los partidos. Y llegamos a. A quedar en el puesto 28. Muchachos. Del competitivo. Que es muchísimo. Ahí ya pasamos prácticamente. A la segunda ronda. Eh. O la tercera ronda. Perdón. Y. Las demás rondas. Que se. Que se vengan. Van a ser. Solamente para practicar. Porque no sé. Si ustedes saben. Son varias etapas. Que tienes tiempo. Para. Para clasificar. Me entienden. Entonces. Eh. Nada. Creo que. Creo que. Este es el. Uno. Los mejores equipos. En cuanto a. Al estilo. Y la táctica. Que yo empleo. Y yo quiero que ustedes. Simplemente prueben. Si no clasifican. Ahora. Van a clasificar. Luego. Pero. Yo quiero saber. En los comentarios. A la gente. Que va. 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 Nutrirse. De mis 15 años. Jugando al pez. Eh. Me dejen. En los comentarios. A ver. A ver. Si mejoraron. O si en realidad. No les va. Esa forma de jugar. O cosas así. Pero si ustedes. Se dan cuenta. Nadie te juega con el Barcelona. Porque el Barcelona. No tiene contacto físico. No tiene jugadores rápidos. Tiene a Messi. Y hasta ahí. Pero. Por eso. Todo el mundo. Con el Celtic. Manchester United. Y el Schalke. De repente. Puede ser el Bayern. También. Ustedes pueden implementar esto. Con el Bayern. Con el Bayern. Si que puede ir. También. Mejor. Verá. Pero el Bayern. También tiene jugadores. Muy chiquititos. Arriba. ¿Me entienden? Entonces. A no ser Lewandowski. Pero hasta ahí. Solamente hasta ahí. Entonces. Nada. Bueno. Acá. Acá llegó. Llegó. El momento. De decir adiós. Sin antes. Que disfruten. De todos los goles. Que llegamos a hacer. Bueno. Acá fue el primero. Que no lo grabé. Pero bueno. Les dejo acá. Que fueron muy lindos goles. Con los tres. De arriba. Haciendo el trabajo. Acá recuperamos una jugada. Metimos. El pase acá. Pase toquecito. Ven. Con los tres de arriba. Con los tres de arriba. Buscando hueco. Y finalización. 90. De Hunter. Es casi gol. Es casi gol. Acá bueno. Un remate de Schull. Que gracias a los emparamientos. Que nos favoreció Konami. Y reventamos. Fijaron. Fíjense ahí. Ahí más o menos. Yo metí un 80% de potencia de tiro. Con doble cuadrado. No sube tanto la pelota. Tienen que ver el tutorial. A él le explico mejor. Acá buscamos el gol. Fijate acá. Esa jugada. Esa paradita que hicimos. Ustedes lo más importante que tienen que hacer. Es darle el cuerpo al jugador. Y acá. La jugada maestra de Harit. No alcanzamos a ver la croqueta. Pero bueno. Muy. Muy. Buena jugada. Los cuatro goles que hicimos. Allá. Fueron obra. Entre Harit. Más los tres de arriba. 10. Remate. 7. Portería. Entonces. Nada. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios si les sirvió. Y nada. Nos vemos. La próxima KP. Pórtate bien. Abrazote. Chao. Chao. Adiós. Abrazote. 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 ¡Gracias!